Para nosotros es un evento muy importante la presentación de lo que va a ser la mejora del sistema de alerta temprana de inundaciones en Durazno y la implementación en Artigas. Y quiero decir la mejora porque como ustedes saben, ya lo hemos visto en las inundaciones que tuvimos a comienzos de año y hace unos meses en Durazno, lo que ha significado la actuación del sistema de alerta temprana en el río G y el impacto que ha tenido en la mejora de la previsibilidad y la capacidad de eficiencia y eficacia en la respuesta que ha tenido el sistema nacional de emergencia a nivel departamental y nacional y también el trabajo que se ha desarrollado para llevarlo ahora a la cueca de Río Cuarém y en la zona de Artigas. Primero, las crecidas son parte del proceso natural de los cauces de agua. El fenómeno natural se transforma en amenaza cuando ocurre inundación porque hay asentamientos humanos expuestos y vulnerables al mismo. Por lo tanto, el riesgo de inundación es la interacción entre una amenaza natural, que lo que no es posible es no no preverlo, sino detener la existencia de un aumento natural del cauce de las aguas por distintos eventos climáticos y una situación de exposición y vulnerabilidad. Y el abordaje integral de este problema incluye las condiciones logísticas y las coordinaciones logísticas previas y también la política pública de fondo que hace posible a lo que son luego las relocalizaciones y las transformaciones sociales para ir generando los cambios más estructurales a mediano y largo plazo. A modo de ejemplo, yo quiero destacar las estrategias que se han llevado adelante en este tiempo, en lo que llamamos tiempo de normalidad y que han permitido desarrollar alerta temprana. En primer lugar, en Durazno, y quiero destacar aquí con la presencia de su Intendente y en la anterior Intendente, el trabajo mancomunado con la Intendencia donde hemos generado una experiencia piloto que se ha transformado en una experiencia modélica para Uruguay, que hoy la vamos a mejorar y que nos van a transmitir los que han desarrollado ese sistema, cómo lo vamos a mejorar en esta etapa. Y también la experiencia nos permite replicarlo en otra parte del país como es en la zona de Artigas. Hay un plan nacional de relocalizaciones que lleva adelante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que posibilitó que casi 3.000 hogares salieran de zonas inundables o contaminadas desde el año 2005. La otra estrategia prospectiva, o sea, mirando hacia el futuro, esto de prevención en nuestras políticas públicas que hemos seguido, ha sido la incorporación de los mapas de riesgo de inundación en los planes de ordenamiento territorial. De esta manera, también a través de nuestro Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial permite una planificación a través de esa dirección del uso del territorio incluyendo la zona de riesgo y que no se siga construyendo en terrenos inundables para generar nuevos riesgos. Lo más importante también es el otro aspecto que hemos avanzado mucho, tanto la represa hidroeléctrica de Río Negro como del río Uruguay han generado y están generando nuevas capacidades técnicas para amortiguar las alturas de los ríos y disminuir el impacto de las inundaciones. En la cuenca del río Xi ya definimos de un sistema que, y yo lo objetivo es magnífico, es un sistema que diseñó en particular la Facultad de Ingeniería, que se ha trabajado con todas las instituciones que están aquí y que próximamente, gracias a este trabajo interinstitucional, a lo que van a presentar, va a estar operable en la cuenca del río Cuadrón para la ciudad de Artigas. El sistema de alerta temprana nos permite, a su vez, al Sistema Nacional de Emergencias, a que con nuestro protocolo general de respuesta y de planes de contingencia específicos en cada uno de los centros coordinadores responsables, se activa de acuerdo a los pronósticos realizados por estas alertas tempranas. Esto despierta un elemento clave de previsión y a su vez un elemento clave de capacidad de evaluación de la respuesta que tenemos, porque hay mucho menos excusas cuando se tiene la planificación, los protocolos y los instrumentos para poder tener una capacidad de alerta temprana.